Que pedo banda, el inevitable lanzamiento de la serie FIFA ha llegado de nueva cuenta y es hora de ver si este año las cosas se prestan para actualizarse con esta nueva versión o es mejor simplemente dejarla pasar, vamos a ver que pedo. El mercado de los juegos de fútbol se está poniendo más competitivo cada día y esta serie que ha reinado casi incuestionablemente por varios años necesita ponerse las pilas si quiere que no le gane en su lugar. Cada año los desarrolladores nos cuentan y recuentan por qué esta edición será la mejor de la franquicia y que nos vayamos olvidando de los años pasados porque ya chuparon faros repuerco con la llegada de su más reciente obra maestra. Algunas veces esto funciona, pero he de decir que lamentablemente para FIFA 16 esto no resulta para nada cierto. Si alguna vez he sentido Djibout jugando algún título de deportes ha sido entre este juego y su antecesor, pues los cambios y refinamientos que se ofrecen este año la neta no salpicaron lo suficiente como para hacerles fiesta. Supuestamente tenemos una mejora, de nueva cuenta, en el comportamiento de los porteros. Pero si me preguntaran cuál es, no sabría decirles absolutamente nada, pues se siguen sintiendo igual de efectivos. No es que jalen mal, ese no es el punto, pero a mí no me gusta que me vendan algo que al final vale para muy poco. Donde sí noté que las cosas funcionaban más chido es la inteligencia artificial de los miembros de tu equipo, la cual se siente menos pasiva. Ahora la media cancha anda más despierta y parece tener ganas de jugar con el resto de sus compañeros, en lugar de ver a lo lejos cómo se derrumban las cosas. El flujo de juego se ve beneficiado y ahora la ofensiva resulta más dinámica, aunque sea por un poco. Donde no han cambiado para nada las cosas es en la defensa, que sigue siendo una verdadera lata y el aspecto más aburrido en el desarrollo de los partidos, pues el juego demanda que hagas movimientos precisos de intercepción en una perspectiva que no suele prestarse para eso. El arbitraje, por su parte, fue calibrado de una mejor manera y ahora los árbitros paran las acciones más congruentemente con lo que ocurre en la cancha. De vez en cuando le sigue valiendo madres que a alguno de los jugadores se haga jirones en el aire como jerga de lavacoches, pero de ahí en fuera, si ocurre algún acto violento, hay más posibilidades de que no se hagan huelles. Por lo demás, este sigue siendo el mismo FIFA que conoces. Quizás tengas más opciones en la larga lista de controles avanzados de dribleo, pero dudo que la mayoría de la gente que le entre este pedo las explore completamente. Esto no es necesariamente malo, pues el juego jala decentemente y muy probablemente muchos de ustedes estén tan acostumbrados a su estilo de gameplay que prefieran que de plano no le muevan nada, pero de que la cosa es poco emocionante, lo es. Esta es una de esas entregas que se sienten mecánicas y sin algún tipo de inspiración. El gameplay no ha cambiado gran cosa, pero puedo decirles que los modos de juego por lo menos lo intentaron. Que lo hayan logrado, ese ya es otro pedo. Un agregado que causó cierto revuelo fue la adición de equipos nacionales femeninos, con el afán de darle reconocimiento a esta rama del deporte que ha ganado popularidad en estos últimos años. Esto es bastante loable y estaría guay que otras franquicias en donde aplique siguieran el ejemplo, pero la neta está pinche, pues solo podrás jugar con un número minúsculo de escuadras en los partidos amistosos y en el modo torneo. La cosa se siente muy limitada y como si estuviese ahí por puro compromiso, lo que la convierte en una distracción fugaz. De nueva cuenta, el centro de atención está en el modo de Ultimate Team, donde el centro de el objetivo es caer a la escuadra perfecta juntando tarjetitas de jugadores a través de paquetes aleatorios. Ya he expresado en varias ocasiones mi desdén por este modo debido a la presencia de microtransacciones, pero parece que soy el único porque sigue siendo uno de los modos más populares que hay. Y es entendible, pues te va a mantener ocupado por largo rato y tiene ese factor de coleccionismo que te agarra de los huevos con firmeza. Al igual que su símil de fútbol americano, en esta ocasión encontramos el modo de draft, en donde tendrás que jugar varios partidos con jugadores elegidos a través de una serie de sesiones aleatorias de selección. El agregado interesante de este modo es que al igual que en el Ultimate Team, tendrás que estar al pendiente de la química de tu equipo cuando armes tu escuadra, y luego puede ser que la suerte no esté de tu lado. Este modo es el mejorcito que trae de nuevo esta edición, pues es rápido y adictivo, y requiere menos compromiso que el modo central. Lo demás es lo de siempre, los partidos rápidos que muy probablemente disfrutes con tus cuates en el mismo sillón, los torneos y el modo de carrera, donde puedes elegir ser un jugador en busca de convertirse en el güey que le robe la portada a Messi el año que viene, o por lo menos el güey que está detrás de él odiéndole los pedos. O ser director técnico, que básicamente viene a ser el modo administrativo de la liga. Me gusta el toque de que puedes iniciar este apartado como jugador para eventualmente retirarte y convertirte en un DT. Puro realismo acá, bien Next Gen. Los modos en línea regresan intactos, con elementos en el Ultimate Team, las ligas, ligas cooperativas, torneos especiales y el modo de clubes pro, por si quieres entrarle a partidos de 11 contra 11 pelados. Este último sigue siendo el más interesante, pero de nueva cuenta es preferible entrarle con tus vales para que no se te apeste la cosa por si te encuentras con gente ducha. Algo que cabe mencionar es que los partidos que jugué corrieron bastante bien, salvo las ocasionales excepciones reglamentarias en donde el lag hacía las cosas injugables. Pero en general, el desempeño es bastante decente. Visualmente no siento que el desmadre haya cambiado mucho, lo cual no es malo pues el título se veía bastante bien de por sí. Personalmente, y después de haber jugueteado con el vecino, guiño guiño, las animaciones se me hicieron algo robotizadas, como si las rodillas de los jugadores no fueran 100% humanas, además de que noté que muchas veces los jugadores parecían flotar en lugar de caminar sobre el pasto. Las expresiones también dejan mucho que desear, pues las miradas de muerto que se cargan a algunos jugadores no cambian ni con el más exquisito de los goles, o luego sonríen de la forma más perturbadora posible. Lo que más me agrada de toda la ambientación son los estadios, que se sienten sumamente vivos y característicos de cada uno de los equipos, pues las porras varían dependiendo de qué club sea el de casa, complementado por un público reactivo que se siente bastante natural. Salvo alguno que otro errorcillo de animación que llegues a ver de reojo, pero nada fatal. A los comentaristas ya les perdí la fe, no porque suenan mal, de hecho con todo y sus broncas creo que son de los mejores que he experimentado en un juego de deportes, pero eso no les quita que ya está hasta el pito de sus frases de siempre. En su defensa se trató de mitigar esto con comentarios personalizados para jugadores de renombre, pero no lo lograron, pues ocurren muy de vez en cuando. En fin, si sintieron que esta reseña es muy parecida a la que me aventé el año pasado, tiene su razón de ser, pues el juego ha variado tan poco que cualquier cosa relacionada con él se va a sentir sumamente similar. No se confundan, no estoy diciendo que FIFA 16 sea un mal juego de fútbol, sino uno que está bien enconchado rehusando lo que sabe que funciona, y por el hecho de que tiene una gran cantidad de licencias que son llamativas. El mejor agregado es el modo de footdraft, pero siento que no vale los 60 dólares de un juego nuevo. No pude evitar sentir que este fue un lanzamiento sin emoción. Quizás suena locura para varios de ustedes, pero si esta franquicia no hace algo y pronto, le van a comer el mandado. Por lo menos en cuanto a gameplay. Y bueno, bandas, es todo por ahora, pero no me despido sin antes recordarles que pueden checar el resto de nuestro contenido en 3gb.com.mx y nuestro canal de YouTube, con nuestras reseñas quincenales, nuestros podcasts semanales y estas mini reseñas que salen de vez en cuando. De igual forma les recuerdo que, si les gusta lo que hacemos y les desea apoyarnos, pueden hacerlo de dos formas diferentes, directamente a través de nuestro Patreon o comprando algún producto en la tienda oficial 3gb, como esta playera tampiolas que traigo puesta. No olviden dejarnos algún comentario, difundir la palabra del gordeo y seguir gordeando como hasta ahora.